La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber, porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, con ustedes el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Bienvenidos. Si hay algo que me asusta realmente es la impunidad que hay en nuestro país. Yo sé que esto funciona en el mundo entero. No puedo ser tan iluso ni tan inocente de no darme cuenta que esto es algo que está impuesto en el mundo. Y cuando digo esto, ¿de qué estoy hablando? Y estoy hablando de la impunidad que tienen los corruptos, los coimeros, los que cobran sobornos, chantajes, los grandes negocios del mundo que se hacen con el gobierno, con el país. Y hoy me voy a referir a una sospecha clara, contundente, que la verdad a mí me apavora y nadie le da pelota. Porque nadie le da pelota. No le da pelota ni el gobierno, ni las autoridades de ANCAP, ni las autoridades del Ministerio de Transporte y de Aueras Públicas, ni la justicia, ni el Poder Judicial, ni la Fiscalía. Nadie se preocupa. Parecería que acá es el mundo de que vale todo, sin ningún tipo de problema, no hay límites, la joda es general, continua y permanente. Hay una empresa, una multinacional, que se llama Vítol Sociedad Anónima, es una empresa extranjera, no es uruguaya, reitero, Vítol Sociedad Anónima, es una empresa que vende petróleo en el mundo, en grandes cantidades y voluminosas cifras. Bueno, esta empresa acaba de aceptar que fue sobornando a funcionarios y gastó 10 millones de dólares en ellos para funcionarios que le hacían llegar información privilegiada en distintos países de América. miren esto, esta empresa gigante, Vítol Sociedad Anónima, es la compañía líder en la comercialización de petróleo a nivel mundial que admitió que sobornaba a funcionarios en Brasil, en México y en Ecuador. ¿Qué era lo que hacía? Pagaba para recibir información privilegiada y de esa manera poder lograr la concesión de contratos con las empresas energéticas estatales de esos países. Es decir, tenía el diario del lunes, pagaba para tener información de privilegio reservada en la cual le decían, mira que tal compañía vende a tanto, ofrece a tanto, es como tener el diario del lunes y saber lo que va a pasar. Entonces, gana todas las licitaciones y vende el petróleo a distintos países del mundo. Pero en estos tres países que le nombré, Brasil, México y Ecuador, esta empresa aceptó en la justicia de los Estados Unidos en la división criminal del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, que sobornaba y pagó millones de dólares en sobornos a numerosos funcionarios de esos tres países. Esta compañía, además, admitió su participación en actos criminales ante un tribunal de Nueva York y aceptó pagar en total casi 164 millones de dólares para intentar hacer un acuerdo que contiene también su compromiso de colaborar de ahora en adelante con la investigación. O sea, esos famosos acuerdos, pactos que ocurren a nivel de fiscalía con un rapiñero, con alguien que, hasta con los violadores hay acuerdos, hay pactos ahora entre el abogado defensor y el fiscal y dicen, bueno, vamos a acordar tal cosa, estamos de acuerdo, se declara culpable. Bueno, con esta empresa a nivel mundial, en los Estados Unidos, en el tribunal de Nueva York, lo aceptó y pactó que iba a colaborar, o decir, lo que va a hacer es buchoñar a quién le pagaba soborno, cómo se lo pagaba, etcétera, etcétera, para intentar tener una menor, menor sanción, sin duda. Ahora, todo esto pasa siempre, ha pasado siempre, en este caso se descubrió, se sabe, que la empresa, la voy a nombrar de nuevo, VITOL, Sociedad Anónima, multinacional del pretolio, montó una red de sobornos en varios países de América Latina. Ahora bien, esto se sabe ya desde hace dos años, desde hace dos años, ahora se confirmó porque aceptó su responsabilidad. Pero yo me pregunto, acá en el Uruguay, acá en el Uruguay, si sabemos que eso está pasando, ¿le vamos a comprar a esta compañía? Sin embargo, Uruguay, Uruguay, le compró a esta compañía, en el año pasado, mediado del año pasado, 34 millones de dólares de petróleo crudo, le compró a esta compañía. Entonces, ¿no habrá que investigar, no habrá que investigar de una vez por todas cómo hace esta compañía para venderle al Uruguay y siempre ganar las licitaciones internacionales que Uruguay plantea? GATE, Uruguay, despachantes de aduana. Servicio rápido, eficiente y eficaz. Nuestra principal labor es la liberación de sus mercancías en las principales aduanas del país. Consultanos, te asesoramos sin costo. E-mail gateuruguay arroba gmail punto com. WhatsApp 099 48 73 24. GATE, Uruguay, despachantes de aduana. Y por último, para cerrar la milanesa del día de hoy, vieron que estuve tranquilo, creo que ahora con esta información voy a perder un poco la calma que me propuse tener por la salud mía. Tengo acá en mis manos una información de cuánto cuesta la hora de vuelo, pongan atención, una hora volando, una hora volando, de los famosos aviones Hércules, dos aviones Hércules que el señor García orgullosamente hizo comprar al Uruguay, que se gastaron millones y millones de dólares en estos vetutos aviones que le quedan pocas horas de vuelo y que tienen 50 años de construidos. Solo Uruguay lo compra. Es como salir a comprar una Forté del año 28, ¿no? Es decir, para salir a trabajar en Montevideo. Es una vergüenza. Pero vamos a otra cosa. Yo les voy a decir cuánto cuesta una hora en el aire de un Hércules. Solo de combustible. Solo de combustible. Pongan atención. ¿Están sentados? Dos mil ochocientos dólares. ¿Escucharon bien, eh? Dos mil ochocientos dólares. Le sale la hora de vuelo. Solo de combustible. Más lo que se paga la tripulación, los impuestos que se pagan, los permisos de los aeropuertos, etcétera, etcétera, etcétera. Y utilizaron el Hércules para ir a buscar a Estados Unidos los famosos freezers, y costó, ida y vuelta, a Miami, cincuenta y seis mil dólares. O sea que costó más que los freezers. La verdad estamos todos locos, ¿no? Y no pasa nada. Este sigue siendo el país de no pasa nada. Seguimos viendo a Figurete y Javier García en la televisión, en todos los informativos, en todos los flash informativos, aparece Javier García hablando boludeces, iniciando su campaña electoral presidencial para el dos mil, no sé cuánto, veinticuatro. La verdad, en Uruguay parece que hay algo que no se va a poder nunca combatir y menos ganarle, que es la impunidad que hay en este país. La impunidad que permite que verdaderos delincuentes sean estrellas de la televisión hoy día. Chao. La verdad de la milanesa, porque todo se tiene que saber. Porque todos debemos saber. La verdad de la milanesa, periodístico de investigación. Conduce el periodista Jorge Bonica, el protagónico ensamble de La Verdad y la Justicia. Será hasta nuestro próximo encuentro. Muchas gracias.